¿Cómo te sientes de esta mujer de nadie? Cuando yo estaba leyendo los libretos, que termina el capítulo y digo, híjole, sí como que te embona con el otro capítulo y lo quieres seguir viendo. O sea, está muy buena. Nosotros ya estamos terminando de grabar ahorita, creo que terminamos el miércoles o jueves por ahí, pero la novela continúa. O sea, continúa como yo creo que un mes más, entonces voy a tener tiempo de sentarme y disfrutar el trabajo que hicimos durante cuatro meses. Livia, ¿y son sentimientos encontrados de alguna manera por, sí fue mucho esfuerzo físico que dices, ah, ya voy a descansar, del trabajo, pero también sabes que se cierra un ciclo importante, ¿no? Claro, siempre, los proyectos siempre son así, o sea, tienen como altas y bajas en donde es cansancio, alegría, frustración, muchísima felicidad, etcétera, etcétera. Entonces, repasas por muchas cosas durante cuatro meses y ya después termina el proyecto y sí tienes como sentimientos encontrados de que sí quieres descansar, pero que sí extrañas seguir viniendo a trabajar y ver a todo el equipo, ¿no? Livia, ¿cuál fue tu reto en esa telenovela? Mira, el reto más grande fue hacerlo diferente porque acababa de hacer otra telenovela antes y yo creo que yo sí necesito por lo menos de seis a siete, ocho meses para separarme de un personaje. Pero cuando empecé a leer los libretos enseguida caí en Lucía, Lucía es muy tierna, muy transparente, es muy diferente a lo que yo había hecho antes y entonces el reto fue ese, ¿no? O sea, darme cuenta y meterme en la piel del personaje que es mucho más delicado que el otro y más tranquilito. Los capítulos, perdón, los capítulos finales, Livia prometen mucho contenido, que va a haber amor, acción, o sea, de todo, o sea, va a ser como muy espectacular, ¿no? Pasan muchas cosas, hay muchas muertes, este, hay muchos desenlaces que ustedes, este, ni se han dado cuenta de lo que está pasando de verdad en la telenovela porque lo tienen muy bien guardado, este, hay robos, robos de personas, este, hay encuentros, desencuentros, hay, este, hay mucha felicidad y al mismo tiempo mucho enojo. Hay muchas cosas que le pasan a Lucía y a todos los personajes porque, ay, yo estaba viendo la historia y está muy emocionante la historia de la casona y todas estas cosas que pasan ahí por vos, de Casilda. Has usado mucho tus redes para también, de cierta forma, involucrar y compartirnos que tus papás y tus novios están al pendiente. Cuando tienes un tiempecito de escaparte de aquí, pues compartir con ellos. ¿Qué te dicen al final de verte? Este año ha sido muy importante para ti porque yo creo que estas dos novelas son las que más rating han tenido en el año y las dos las protagonizaste tú. Entonces, ¿qué te comentan de repente de ver todo ese esfuerzo capitalizado en resultados así? Híjole, pues mi mamá, o sea, mis papás están muy felices. Mi novio está, este, súper metido y enganchado con la telenovela. Le encanta. De hecho, ayer la estábamos viendo por VIX porque, pues, no la puedo ver porque estoy trabajando, estoy terminando la telenovela. Entonces, ahí me dice, me dice, mami, pon la novela. Y yo, ay, ¿en serio quieres verla? Me dice, sí, 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 ponla, ponla, vamos a verla, vamos a verla en el teléfono. Sí, estamos súper enganchados. Me gusta muchísimo lo que estamos haciendo. Es un proyecto muy bonito y gracias a Dios, pues, al público le ha encantado, nos ha abierto las puertas y ha tenido muy buen rating. Este, y pues ahora que termine, yo creo que tiempo para mí. Tiempo, tiempo necesito, sí. ¿Para planear tu boda quizás? Pues para ser feliz. Lo que implique ser feliz, lo que implique ser feliz, este, para, para, para levantarme a la hora que quiera, para hacer mis planes personales, este, para ver qué hago con mi vida, ¿no? Durante más o menos ocho meses, que es lo que tengo planeado, este, que empiece el otro proyecto. Y lo que necesito, más o menos, para reponerme de, de una telenovela. Oye, ¿no te piden información exclusiva de que les des un adelantito de lo que va a pasar en la novela a tu familia más cercana? Sí. ¿Qué intento lo puedes decir? Claro, luego me preguntan, oye, ¿y qué pasa con Lucía? O sea, ¿sí se va a quedar ahí en la casa de Alejandra? O sea, ¿y qué va a pasar con Alfredo? O sea, obviamente sí se va a vengar de él, ¿no? Y, o sea, me hacen preguntas de, de lo que está pasando en la historia. Y yo le digo, pues, véala. O sea, calma, 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 calma. En algún momento se va a saber. Entonces, ¿para qué te, cómo se dice? Rompo la magia. Rompo la magia, mejor verlo en la televisión y te va a gustar mucho más. O sea, que yo te lo diga, ya sabes el final. Gracias, Livia. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.